Hay una plaza que es tan tuya y es tan mía Hay una calle esperando por los dos Existe un banco de madera ya gastado Pero el tiempo lo ha borrado aquel nuestro corazón Por esa calle cuantas veces caminamos Y en ese banco mi primer beso te di Y fue la plaza a testigo silenciosa De las vidas amorosas que a tu lado yo viví Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Yo necesito, yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí Y no hay motivo ni razón para vivir Por esa calle cuantas veces caminamos Y en ese banco mi primer beso te di Y fue la plaza a testigo silenciosa De las vidas amorosas que a tu lado yo viví Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Yo necesito, yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí Y no hay motivo ni razón para vivir Por eso vuelvo a vivir Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Por eso vuelvo a buscar todo tu amor Yo necesito, yo preciso tu calor Sin ti los días no son nada para mí Y no hay motivo ni razón para vivir Por eso necesito, yo necesito, yo necesito Tanto, por eso vuelvo, me vuelvo a buscarte, dale un abrazo.